Música Soy Manolo Santana y os invito a que vengáis al torneo. Música Ha sido divertido, la verdad que a mí me gusta mucho la escuela base y poder enseñar lo que yo también he aprendido de pequeño siempre es bonito. A mí también me parece una actividad muy divertida porque yo también he sido niña, he sido pequeña y siempre me ha hecho mucha ilusión que alguien profesional venga y que pueda jugar contigo y puedas estar cerca de él. Música Hay una cosa que tú sabes, que yo no puedo controlar, bailando al ritmo de canciones, que no dejaron de sonar. Música Que yo no puedo controlar, bailando al ritmo de canciones, que no dejaron de sonar. Música